Los magnánimos. Vivimos en la época de los magnánimos. Hoy alguien hace chocolate y es maestro chocolatero. Hoy alguien sale de la escuela de danza y es un gran bailarín, una gran bailarina. Tienen unos egos de este tamaño. Estamos en tiempos críticos, en donde todo lo que se estuvo diciendo sobre la educación de los niños hace algunos años, llegó para cobrarnos las facturas. Todos estos niños con esta idea de que los papás tenían que ser sus amigos más que sus papás, han llegado como adolescentes, han llegado como jóvenes y adultos muy jóvenes. Estas personas creen que todo lo merecen y que nadie debe oponerse a ello. Imagínense ustedes en una cultura como la mexicana, donde hay un problema de autoridad natural. O sea, cualquier persona que vea a alguien que les dice qué hay que hacer o qué respetar o qué no hacer, es un enemigo. Ojo, todos estos melindrosos, todas estas personas contestonas a lo estúpido, todas estas personas que creen que de verdad merecen todo y que tenemos que servirlos y que además si los contrariamos, los ofendemos, porque somos insolentes contra esa magnificencia que ellos son, nada más por el hecho de existir. Todas esas personas abundan en todos lados, pero se sumaron a este complejo del mexicano de bronquearse con la autoridad. Y les iba yo a decir esto. Se bronquea el mexicano con la autoridad cercana. Al policía de barrio es al que se le dice pinche indio. O sea, wow, puta, eres más bajo que yo. Es una cosa verdaderamente vulgar y humillante. Pero, ojo, si esta misma persona va pasando por el frente de un granadero o de un senador o de un diputado, ahí no dice pinche senador culero. No, ahí no. Es el senador. Aunque sea más prieto que el policía. Entonces, ¿qué ocurre? Si lo ven, por ejemplo, desde la perspectiva malinchista, más aún, si tú vas a una fonda, puedes gritarle o decirle algo que está mal hecho a un restaurancito chico. Pero si tú vas a una gran franquicia, no, ¿cómo? Ahí te comportas de una manera diferente. Te le sometes al extranjero, a la marca, al logotipo, porque tú quieres ser parte de él. Pero cuando tú vas y no es una franquicia, no son las grandes marcas, son esfuerzos nacionales, ahí sí quieren gritarle a las personas. Al policía de barrio, otra vez les digo, o al profesor de la escuela. Al profesor de la escuela que día a día se prepara para llegar a dar clases. A ese sí le pueden decir de cosas. Pero, ¿por qué no se le dice algo difícil y duro al gobierno que nos oprime y nos reprime? ¿Por qué sí podemos gritonearle a una persona en la calle y no podemos gritonearle a un presidente de la república? Porque respondemos a este malicioso juego de autoridad. Tú, que eres igual que yo, no me vas a mandar a mí. Pero aquel, a lo mejor hasta tengo intereses con él. ¿Se acuerdan del PRD, ese partido que existió y que ahora está dando sus patadas de abgado? Ese era su drama. Todos eran líderes. Todos eran jefes. Todos querían ser candidatos. Tenían unos conflictos de autoestima brutales. Lo mismo que nuestra sociedad en general padece. Estos muchachitos y estas muchachitas que están concentrando todo este mal comportamiento. Si ustedes hablan con ellos y les preguntan si conocen las diferentes capitales de los estados del país, no lo saben. Tampoco saben de historia de México. Confunden la historia, confunden las fechas. No saben quiénes son los grandes artistas. Parecieran extranjeros. Cuando tú le dices, nómbrame a un artista mexicano, te van a decir Frida Kahlo. Pues eso lo saben hasta en Japón. Pero México no nada más ha producido a Frida. Tienen cantidad de artistas por todos lados, de creadores. Estos sujetos son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque son los necios. Estos ignorantes aferrados a que lo que ellos piensan es verdad. Y si tú les demuestras que es mentira lo que viven, caen en este síndrome complejo de que el mexicano nunca acepta que otro tenga la razón. Porque nunca va a ser ignorante. Pese a que vive en la ignorancia. ¿Cómo vamos a combatir esto? Con lo que ellos odian. Autoridad. La autoridad que te da la sabiduría, la moral o la ética. Ojo, que no estoy hablando de cosas mochas, baratas, de estas que tienes que ser puritano. No. El peso que se tiene que tener es a través del conocimiento y la inteligencia, el raciocinio. Estos sujetos que los estamos hablando, estos necios, que son verdaderamente un asco, son los que generalmente dicen que tienes que respetar su opinión. Pero para que una opinión sea respetada, debe tener un fundamento. Un fundamento en información, en datos, en hipótesis y en un método científico complejo. No lo poseen. Ellos creen que por tener la boca pueden opinar. Y además debes respetar su opinión. No señor. Además, una opinión no es un hecho. Un hecho es que yo pueda tener aquí una cartulina con letras. Este es mi hecho. La opinión es que el papelito este podría yo cambiarlo. El hecho es que existe esto. Entonces yo te digo, este papel no lo puedo cambiar ahora. La opinión del necio diría, pero podrías. El hecho es de que no lo puedo cambiar en este momento porque no tengo los elementos para ello. Y el necio insiste, pero podrías y deberías. La opinión sirve para una chingada. Lo que se impone es el hecho. Y una opinión fundamentada en hechos y todo aquello que cobija la posibilidad de expresarte de un tema con certeza, es lo que tiene valor. En México esto no pasa. Cualquiera sabe de todo. Todos son magnánimos. Todos son maestros excelentes. Y si les dices algo, se ofenden. Se ofenden. Cuando lo que realmente nos debería de ofender es su patética ignorancia. Su patética corta visión del mundo. Y su patética manera de expresarse sin respeto frente a todos los que de una manera u otra hacen un esfuerzo por saber más allá de lo que se ve.